¿Cómo olvidarte? De aquel pibe de Tolosa que fue el gran capitán Todo garra y corazón ¿Cómo olvidarme de vos cuando dejaste ejemplo De cómo ser ganador? Pero todo cambió el día aquel En que el silencio se adueña de todo Y en la distancia yo sé Estás escondido y tu alma vigila el cielo De sol a sol Y también imaginé Que tus botines se clavan en este suelo De sol a sol Sé que estarás emocionado La brujita regresado a mirarte el cabagón Y que estarás encarnizado Alentando de otro lado El incansable gladiador Y en la distancia yo sé Que estás escondido Y tu alma vigila el cielo De sol a sol Y también imaginé Que tus botines se clavan en este suelo De sol a sol Y el campeonato es tuyo Así te hicieron honor Ganaron como vos eras Todo garra y corazón ¿Cómo olvidarte Si tu entrega fue total Si hasta estando en las peores Pisaste el césped igual Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Ruso, ruso Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Ruso, ruso Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Y ole, 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 ole Ruso, ruso Ole, 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 ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ruso, ruso ¡Gracias!